Mi Casio, la vida es un asco, no vale la pena de vivirla, ni vale la pena de ser bueno. Pero ya no soy bueno, se me ha dado el corazón, mi Casio, y mañana iré yo también a las nueve al merendero de Lucas, y van a saber quién es el señor Adrián, el primo. De esto ni media palabra, júramelo.